Café negro para el señor. ¿Uno de azúcar o dos? ¿Eh? ¿Azúcar? ¡No! No me ponga tanta azúcar, señorita, que me rompe el corazón. Esta mañana me comí tres piezas de fruta, que ya tienen todo el azúcar, que mi cuerpo necesita hoy. No me añada más azúcar, muchachita, no, se me sube la presión. El café lo prefiero amargo, para vivir un tiempo largo, el té me gusta simplón. La salsa barbecue, mucho azúcar, el zumo de cartón, mucho azúcar, refrescos enladaos, mucho azúcar. Desayunar con fles, mucho azúcar, galleta industrial, mucho azúcar, todo el supermercado, mucho azúcar. No me ponga más azúcar, niña no, aunque es buena la intención. La dulzura es fascinante, pero creo que es más importante vivir más y mejor.